Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este segundo vídeo tutorial para el usuario del programa ATM de ADES Software. Vamos a seguir el ejemplo práctico que empezamos en el anterior vídeo tutorial. Definimos los parámetros de cálculo globales del proyecto y a través de la pestaña ventana vamos a activar la pantalla refuerzos de vano donde iremos introduciendo los datos relativos al refuerzo que consideramos emplear para el vano, el nuevo vano. Una pequeña premisa ATM es un programa interactivo esto significa que en lugar de tenerse que insertar todos los datos y lanzar el cálculo al final para obtener los resultados en este caso a la vez que vamos introduciendo o modificando los datos de los varios apartados del programa automáticamente se actualizan los resultados que podemos ver en la correspondiente ventana aquí en la esquina derecha arriba. Esto también conlleva que los pasos a seguir son bastante estrictos se tienen que seguir de forma estricta en cuanto primero tengo que introducir en la ventana proyecto los datos generales del proyecto después tengo que introducir en la pantalla actual los datos de los refuerzos de vano y finalmente los datos de los muros en los cuales se insertarán los refuerzos. No puedo ir primero a la ventana muros y después a la ventana refuerzos de vano tengo que seguir el orden previsto en esta pestaña. Por lo tanto ahora estamos dentro de la ventana refuerzos de vano y empezamos introduciendo los datos del vano que vamos a calcular. Empezamos con geometría y vínculos el vano útil hemos dicho que utilizaremos el más grande que medía 4.800 milímetros y como altura vamos a poner 2.700 milímetros. El espesor del muro hemos dicho que era un muro de fábrica de ladrillos macitos vamos a poner 120 milímetros. Fijaos en cómo aquí abajo aparece en rojo que la comprobación no cumple esto porque por defecto el programa tiene unos datos de carga de cargas que todavía tenemos que modificar y evidentemente con este tipo de abertura y este tipo de refuerzo pues en la situación actual la estructura no cumple el refuerzo no cumple. De todas maneras iremos viendo como a la vez que vamos modificando los varios datos en las correspondientes pestañas pues se irán actualizando los datos de los resultados y hasta que esta línea no nos dé el aviso que la comprobación cumple y se ponga de color verde. Seguimos dejamos como tipología marco completo también tengo la opción de seleccionar suelo de intel en cual caso pues se prevé el empleo del suelo de intel sin las jambas y el travesaño interior. Y aquí puedo seleccionar el tipo de vínculo superior que tiene el muro de fábrica en el cual está insertado el repuerto. Rígido si considero que el forjado superior sea capaz de garantizar un vínculo de tipo empotrado. y flexible en el caso que considere por ejemplo un caso de forjados de madera sin capa de hormigón en el caso que no considere que el forjado superior sea capaz de mantener un vínculo de empotramiento respecto al muro subyatente. y la rígidez traslacional del muro se actualiza de consecuencia si erico rígido o flexible. Dejamos rígido. Aquí en este apartado puedo modificar el texto para después a la hora de exportar la memoria de cálculo ya listo. Por ejemplo puedo dejar el que pone por defecto o añadir texto como por ejemplo marco de acero por ejemplo acm por ejemplo acm acm por ejemplo práctico número 1 En segundo lugar vamos a definir qué tipo de fábrica de qué tipo de fábrica está formado el muro en el que voy a intervenir. Con referencia a este aspecto actualmente no existen estudios oficiales en España donde se definan las características mecánicas de las varias tipologías de fábrica normalmente empleadas a lo largo de la historia en la edificación del país por lo tanto los valores por defecto que podéis encontrar en el en el programa se refieren a los que sugiere la normativa italiana la NTC 08 que hemos anteriormente citado de todos modos es responsabilidad del técnico aceptar por buenos los valores sugeridos o introducir manualmente los que considere más adecuados para la situación que se está estudiando por ejemplo en este caso vamos a seleccionar la tipología en este caso vamos a elegir la tipología fábrica de ladrillos macitos con mortero de cal y como podéis ver el mismo tipo de fábrica está en dos en dos líneas la 13 y la 14 lo único que cambia es el LC1 o LC2 que es el nivel de conocimiento que es un parámetro que la normativa italiana asigna dependiendo del nivel de conocimiento y por lo tanto de confianza que tenemos de la fábrica en la que vamos a intervenir un nivel de conocimiento uno significa que tenemos poco conocimiento un conocimiento básicamente solo de tipo visual y por lo tanto las características mecánicas que se asignarán en fase de cálculo serán peores respecto a las que se asignarían en el caso de elegir un nivel de conocimiento de tipo 2 que requeriría que requeriría un conocimiento más profundo del material mediante por ejemplo catas o ensayos de laboratorio también activando la ventana tabla materiales podemos ver por ejemplo las características mecánicas completas del material que está compuesto el muro según el nivel de conocimiento y como podemos ver por ejemplo la 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 los parámetros de resistencia a cortante y a compresión son inferiores en el caso que elicamos el nivel de conocimiento 1 o sea el nivel de conocimiento escaso mientras los módulos de elasticidad de Young y transversal son y el peso específico son constantes también fijámonos en estos coeficientes que son unos coeficientes mejorativos que el programa como veremos más adelante aplica automáticamente a los parámetros de resistencia en el caso en el muro estén presentes o proyectemos nosotros algún tipo de intervención extra para mejorar su resistencia como por ejemplo pueden ser inyecciones de resina o un enfoscado armado o la presencia en el estado actual de un mortero de características particularmente buenas y bien conservado o de juntas delgadas o de enlazados transversales o verticales también tenemos la posibilidad de crear nosotros un nuevo tipo de tenemos la posibilidad de añadir un nuevo material empleando la función añadir inserta o eliminar o podemos modificar los que ya están cargados por defecto volvamos a la ventana del puerto de vano y como como dijimos antes vamos a elegir la tipología de fábrica de ladrillo masito y mortero de cal y dejamos invariados los módulos de electricidad y módulo transversal y peso específico que el programa nos indica por defecto pasamos entonces a definir la 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 estructura de refuerzo del vano que en este caso será completamente metálica aquí podemos definir el tipo de de dejamos en este caso el acedor S235 y ponemos como como dintel una IP de 270 aquí está y una sola si ponemos dos significa que va poniendo una al lado de la otra y dejamos activada la opción módulo de inercia máximo que significa que el perfil está orientado hacia el módulo de inercia máximo yo por ejemplo la deseleccionó como veréis aquí se actualiza la ventana gráfica y significa que la IP ha sido opuesta con el alma paralela al suelo en cambio como estaba significa que el alma como es lógico sea perpendicular al suelo como ambas vamos a emplear el mismo tipo de perfil o sea el IP de 170 y como base vamos a emplear unas pletinas de una pletina de espesor de milímetros y como anclaje preveo emplear anclajes de 12 cada por ejemplo 250 milímetros lo cual automáticamente quiere decir emplear dos anclajes repartidos a lo largo del umbral ponemos aquí ponemos valor 1 porque vamos a emplear una sola pletina y aquí una sola IP 270 también tener en cuenta que en el caso de las cambas se puede también seleccionar una una sección doble que significa que se utiliza doble columna pero no es este el caso vamos por lo tanto a ver las otras casillas que son con la medida en la que el linter sobresale la jamba en este caso dejamos 200 milímetros y esta casilla es útil solo en el caso que como jamba ubicamos perfiles en L porque en este caso pues significa que tenemos que empresillar las cambas de la fábrica con perfiles en L y cartelas de unión y este valor es la distancia entre los perfiles en L que en este caso no hace falta pasamos por lo tanto a introducir las cargas primero una pequeña introducción sobre el sistema de funcionamiento de la aplicación de las cargas en ATM como veis el programa si se selecciona esta casilla tiene en cuenta en automático de la carga de la cuarta parte de la carga del muro transmitida por el muro de fábrica superior carga triangular después es posible también introducir una carga distribuida y una carga concentrada cada una con la posibilidad de definir su posición vertical referente a la carga distribuida o sea la distancia respecto al Intel esta por ejemplo es la carga que puede deberse a un forjado y la carga concentrada también con su posición vertical y horizontal respecto al centro del Intel este tipo de carga por ejemplo puede deberse a una jacena que cargue el muro a una determinada cota el triángulo de descarga de la fábrica superior también corresponde a lo que se define como el límite del área de influencia del muro que significa es el área donde las cargas que actúan dentro de él tienen un efecto sobre el Intel en cuanto las zonas que están fuera de dicho triángulo si bien cargadas por el peso propio de la fábrica o por cargas distribuidas o concentradas se redistribuye en los laterales por lo tanto no afecta o afecta parcialmente al Intel para más detalles se reenvía al manual del usuario donde está definido exactamente la manera de considerar las cargas respecto a su posición por respecto a la posición la suposición respecto al área de influencia en este caso ponemos este valor igual a 0 consideramos que no haya ninguna carga concentrada como como veis desaparece la carga concentrada que antes estaba emplazada cerca del triángulo de descarga y también deseleccionamos esta opción en cuanto estamos en planta segunda y razonablemente habrá por encima del Dintel y vista la altura que le hemos asignado por encima de él mismo habrá sólo el forjado cuya carga es la que hemos definido aquí y no habrá más fábrica que descargue su peso sobre él pasamos a definir los criterios de cálculo seleccionamos como vínculo en las extremidades el semi-empotramiento en cuanto al tener un 20 cm al sobresalir el Dintel 20 cm respecto a la jamba y al tener un forjado por encima que lo cargue podemos considerar que las extremidades estén semi-empotradas dejamos la opción luz de cálculo neta lo cual significa que para el cálculo el programa considera la luz neta del vano y no del paño eliminado que incluye también el espesor de los perfiles de refuerzo dejamos la flecha límite como 1 sobre 500 la puedo modificar dependiendo del nivel de rigidez que se requiera para estar forjado dependiendo por ejemplo de lo que vaya a soportar encima si tenga que soportar tabiquería pavimentos líquidos o otro tipo de 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 y dejamos deseleccionado deseleccionada la comparación rigidez de la fuerza de vano paño de muro eliminado esta opción permite realizar una comprobación entre la rigidez del marco que voy a insertar en el muro y el paño de muro que he eliminado y compara estos dos valores de manera que no superen un valor predeterminado que puedo fijar en esta casilla por ejemplo el 15% del que hablamos anteriormente si selecciono esta opción evidentemente tengo una indicación inmediata sobre si el refuerzo que he proyectado puede sustituir de por si solo de manera adecuada el paño eliminado sin embargo es un tipo de comparación bastante penalizante porque realmente el objetivo de las comprobaciones del programa se refieren al conjunto muro refuerzo por lo tanto lo que realmente es importante es que la rigidez del conjunto no se diferencie de más o menos el 15% respecto al muro en su situación original mientras una comparación aislada entre el marco y el paño eliminado puede ser demasiado restrictiva y puede inducir a sobredimensionar las estructuras de todas maneras es un tipo de comprobación que si se selecciona seguramente está del lado de seguridad falta definir el vínculo a la base de las cambas hemos dicho anteriormente cuando hemos definido geometría y vínculos que en la parte superior consideramos un empotramiento en la base en este caso las opciones son articulación empotramiento perfecto cuando el momento resistente a la base es igual al momento resistente del perfil que empleo para la camba que en este caso el programa calcula automáticamente 96 kN por metro o un empotramiento con un momento resistente a la base inferior a el que puede proporcionar la jamba que es el caso nuestro caso y es el caso más común en cuanto no es tan sencillo que estos dos valores sean iguales porque depende del tipo de vínculo que yo puedo puedo garantizar en la base dijimos antes que un cálculo previo que hicimos estimó que el momento resistente del tipo de anclaje con tirapondos previsto podría garantizar un momento de 15 kN por metro y es el que vamos a insertar en la casilla la pestaña gráfica realmente sirve solo para modificar la representación de la gráfica de la intervención por lo tanto cada uno la puede la puede seleccionar los parámetros que sean más representativos según su criterio y finalmente vamos a ver la última pestaña de los datos de refuerzo la de soldaduras en este caso lo único que vamos a modificar es el espesor de garganta de las soldaduras lo ponemos igual a 8 milímetros no no activamos este este tipo de esta opción que es para cordones soldaduras distintos entre jamba y travesaño en presencia de pestaña de unión la pestaña de unión es obligatoria cuando las jambas no son de tipo H o IP o por ejemplo cuando haya diferencia entre travesaño y y jambas en este caso al emplear el mismo tipo de perfil se considera que para tener una perfecta unión entre los dos elementos sea suficiente con una soldadura directa en la superficie de contacto entre los dos elementos en el caso se seleccione este en el caso se se seleccione esta opción en el caso tengo que introducir la longitud de los cordones de soldadura L0 y L y L su significado lo podéis ver abriendo la representación gráfica de la unión donde veis L0 y L que es la soldadura a través de una pletina interpuesta entre la jamba y el travesaño lo puedo introducir manualmente o puedo pedir al programa que lo calcule automáticamente como como B menos 2A según la en cuanto explicado en el cuadro gráfico en el caso que no se seleccione esta opción la se abre la estos dos parámetros no es necesario introducirlos en cuanto se abre la representación gráfica de un soldada que en este caso es distinta porque se refiere a la directa directo contacto entre los dos elementos pues automáticamente aquí viene explicado cuáles son los la longitud de los cordones y cuál es su disposición y el expresor de garganta es el que he fijado en la correspondiente casilla Mientras tanto podemos apreciar como en la línea abajo donde donde se especifica el cumplimiento de las comprobaciones al modificar los varios parámetros al fin el refuerzo cumple cuidado que estamos hablando de las comprobaciones estáticas que se refieren al refuerzo en sí otra cosa será después la comprobación del conjunto muro y refuerzo que veremos en el próximo video tutorial por lo tanto hemos visto como a la vez que voy modificando introduciendo los datos el programa va actualizando las comprobaciones y la gráfica en el caso al principio hubiésemos insertado dos tipos de refuerzo de vano distinto a través de las flechas en la barra de herramientas pasaría de una a otra y tendría que volver a definir todos los mismos parámetros para el siguiente tipo de refuerzo en este caso tenemos uno solo por lo tanto no es de momento es todo y os rengio al siguiente video tutorial un saludo